Vamos a darle de inmediato la bienvenida a nuestro primer invitado, que se trata del senador Gregorio Matías. Buenas tardes, senador. Bienvenido a Directo y Sin Filtro. Buenas tardes. Dios los bendiga y así bendiga a todos los televidentes. Gracias por la oportunidad. Tengo que admitirte que he estado un poco preocupado porque no vi detectores de metales en la entrada y estaba Gregorio Matías. Tiene un historial de saltar a tiros a las personas con las cuales está en desacuerdo, pero qué bueno que se solucionó esa situación. Las mentiras las están diciendo ellos y voy a decir algo bien claro. Ellos están diciendo, en lo que dijeron hoy, que a 38 representantes les permitieron cambiar los informes. Nosotros sometemos informes y se nos da a veces 10 días para enmendarlo. Exacto, el mío. No tuve ningún problema. En mi caso no. Gregorio Matías mentió aquí. Ética pasa juicios sobre la información que se suministra por cada senador y senadora y ciertamente hace una notificación a la Secretaría del Senado indicándole si hay algún hallazgo o alguna incongruencia o algún algo que se dejó en blanco. Recibimos 17 notificaciones. Gregorio Matías dijo que su informe no le fue señalado. Está en el artículo del Nuevo Día. Gregorio Matías fue uno de 38 otros representantes que tuvieron que enmendar su informe. Y él dijo que no. Como ocurre todo el tiempo, yo como representante tuve que enmendar mi informe porque es un proceso absolutamente natural. Y la consecuencia para la representante Mariana, Gales, que se autorrefirió ella misma a la Comisión de Ética porque no le permitieron enmendar su informe, fue no solamente un proceso ético, sino ahora un proceso criminal. Entonces, ya de entrada, el problema es que la vara con la cual se está midiendo a Mariana es muy distinta a la que se ha medido literalmente al resto del universo de personas que han tenido algún error en su informe.